¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora vamos a vestirlo como a mí me gusta Primero Primero Mi idea Una camiseta negra como el Undertaker Esto sí me gusta Esto 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 Vamos a ponerle esto negro 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 Y negro Muy bien El Shirt Negro El cabello no me gusta nada Jair El cabello tiene que ser también negro Bueno Creo que Este me gusta Este Este Otra Otra Un Un Esta Esta por ejemplo me gusta también Casual De casual Body De body Este Con esta Con esta El Ashir con esta El Tem Con esta El Copite otro Y listo Copite otro Listo Ahora referen Esta que se queda así nomás Bueno Ahora los movimientos Movimientos Ataques A mí me gusta Las Este 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 si me gusta También me gusta También me gusta Esta Esa me gusta Más Bueno ahora Aquí Creo que prefiero La estompada Muy bien El Legdrog El este Y el este Muy bien Ahora No 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 Especial Mind Movimientos El tornado De T No me convence Bueno Bueno No sé Muy bien Que ponerle Hay tantas opciones Sí Uy lo siento Por quedarme Calle Es que también Estoy viendo Una película Hostia No me gusta Primero vamos No sé Feline Fulinexon No sé Qué carajo Y no sé Ni qué le puse Bueno Vamos ABCD Por la Por ese F5 Este me gusta Bueno ABCD G Bajo Con el Con el Herman Suplex Herman Bueno Bueno yo vuelvo Después Porque no sé Qué pasó Ya vuelvo Bueno Después de un Pequeñito corte Ya estoy aquí No sé si Darían cuenta La 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 Qué tan Estaré diciendo Tonterías Herman Suplex O sea Todito O sea Así O sea Soy como el Undertaker De combinación Con Brock Lesnar Y esto Lo va a hacer Así En fase No sé Bueno Puedo ver Con esto Me gusta Este Este me gusta Back Super Si me gusta Y este También me gusta Muy bien O sea Estos ya me gustan Especial Moves Bueno Estoy viendo La tele También Power Slam Fiesta Bueno Ese me gusta Sermansus Lexurrican Qué es esto Vamos a ver También me gusta Este ¿Dónde está Esto? Tú Si me gusta Esto Bulldog Bueno No Si Y también Bueno Bueno No sé Qué poner Hay tantas Me gusta Esta Aquí Pongamos Una de estas Y una de estas Una Bueno Y creo que ya está Bueno Si está grabando Sí Una tontería De pasar Si no estoy grabando ¿Qué tan sabré Inglés Sabes? Bueno Bueno Es que no sé Ni utilizar Esto Y me aparece Una Uber Instal Bueno En serio Estoy Hace tiempo Que no grabo Videos Y Iba a grabar Un video De Estrella Pero Tiempo No tengo Bueno Vamos Solo una partidita Y quiero utilizar A A Mí Me quiero utilizar A mí mismo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy Voy a utilizar A mí mismo Espera un rato Esto se podía cambiar ¿Ves? Y Roman La Submisión Las manos De Ash Fear Blood Fish week show week triple handicap tag team tag eliminante en simultáneo war eliminación batra cuál era ésta bueno vamos a ver esto buen y vamos a poner a 20 no 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 sólo a 12 play play a ti a ti muy bien no acuerdo de qué se trataba esto ni bendita idea dónde está tú tú pero va a probar porque te quites no 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 y meta bueno a ver eliminen el para ver es que no estoy que te quites dios mío dios mío darle y no que tengo canal de youtube malditos fans malditos fans bueno adiós 1 bueno 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 vamos a probar que te quites bueno 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 ven acá 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 a ver si era así eso así se elimina muy bien ya sé cómo eliminar que te quites ya quiero destrozarle a alguien la cara y te va a destrozar a ti que te quites muy qué pasó qué pasó ahí no me jodas no puede ser no 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 me va a sacar o me lleva a la esquina porque él sabe que cuando estoy débil no puede sacar y yo me cansé tan rápido bueno otro eliminado y yo no sé qué pasa a mí en mi cara saben a lo mejor estoy muerto ahí está qué tonterías que tiene a veces este juego bueno pero levántate puedes levantarte bueno levántate pero tío bueno o sea yo flipó toma patada en el cráneo toma patada otra toma que otra patada de dean marine de don pingüeco caracas que ya fue yo no fui fuerte toma ahí fallo ya soy inútil también titi tío sé que me voy afuera y no y me eliminan a mí qué asco qué asco ahora quién soy me lleva todo y me eliminan a mí o sea y quería yo ganar bueno o sea y ahora se va a eliminar a todito el mundo a que tiene una especial se le va a destrozar o sea le va a destrozar la maldita cara donde es el que me ahí está en acá ya contigo tengo el maldito problema porque me eliminaste bueno daño colateral no me importa o sea bueno 1 2 di 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 nadie le defienda muy bien di di por qué me eliminaste que asqueroso de ti bueno bueno y ahora me van a eliminar bueno y quieren o sea le quiero eliminar a la chica de blanco dios mío ese que destrozo que me están haciendo la cara bueno 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 pero o sea no está con nadie en serio pensé que estaba atacando a saber contigo tengo el bendito problema en acá bueno el daño colateral con la chica tenía el problema pero la daño colateral es este bueno es cierto me quería ponerse puño no cree bueno ya nada tú bueno bueno sigo viendo una peli ven ti hijo de su mamá no 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 adiós o sea adiós muerte y vamos eliminado como el parguela que es bueno yo me voy así tú 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 qué pasó ahí estoy bien mío o sea me lo creo hoy al carajo bueno o sea le va a dar el codazo del o sea ahí están todos o sea les voy a masacrar aquí vengan su bueno ven acá ven acá ven acá y te destrozo vamos destrozado la cara o a otro bueno bueno ti 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 pero ayúdame bueno o sea ya déjenme ganar por lo menos con este personaje que ya me bueno y me van a más bueno en serio salto del tigre tú si alguien me da aquí le destrozo la cara ven por ejemplo no 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 piernas largas uno piernas bueno con la chica ya es personal esto toma bueno ven acá tú ven acá ven acá ven acá no 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 puede ser y me gana la que quería que perdiera bueno bueno qué asco bueno hasta aquí el video de hoy den un hermoso like comenten bueno si quieren bueno y hasta la próxima chao